Julio, la pregunta está en pantalla, el público quiere saber, Gray, ¿qué es lo que hay? Miren, como decía, agradecer siempre es importante. Me pasa Ángel Laureano, el director general de este canal, el nombre de Manuel Pérez Mirabal. Manuel Pérez Mirabal es el director de acreditación y titulación de estudios del Ministerio de Educación, lo que mejor se conoce como director de convalidaciones por el trato y la eficiencia en ese departamento que se siente y se percibe en el justo desenvolvimiento de Manuel Pérez Mirabal, que es un director de convalidaciones del Ministerio de Educación haciendo un trabajo excelente y Ángel Laureano me pidió que le reconociera ese trabajo. Así que eso es lo que deben hacer los funcionarios públicos, cumplir con su deber y hacerlo de manera eficiente. Miren, miren señores, atención, nuestros compañeros de la banda. Este es un tema, este es un tema que estremeció esta sociedad dominicana un 23 de agosto de hace dos años. De hecho yo tuve la oportunidad cuando se estaba almando el juicio, cuando se estaba llevando el juicio, de trasladarme a San Francisco a ser de reportero para la tele realidad del show del mediodía y la verdad es que las emociones y las cosas que se vivieron allí cuando el abogado de la causa de Emily Peguero, de la madre y el padre de esta niña con apenas 16, 17 años, fue asesinada ella y su niño que llevaba en el vientre. Un caso que estremeció a la sociedad dominicana. Triste caso. Y hoy se cumplen dos años. Dos años de que un 23 de agosto saliera, desde el 2017 saliera de su casa y no volviera nunca jamás. Es una desgarradora historia que afecta a dos familias. A la familia fundamental de Emily Peguero, por supuesto, pero también a la otra familia porque Marlon Martínez, un joven de apenas 20 y tanto, se vio envuelto en este desenlace tan criminal, tan ofensivo de lo que es la raza humana. Porque tomar una menor de edad y asesinarla para hacer un aborto y asesinarla. Pero no encima de eso, también esconder su cuerpo, arrastrarlo en una maleta vieja por diferentes puntos. Lanzarlo por un puente. Lanzarlo a la orilla de una carretera. Como si se tratara de un animal muerto cualquiera. Fue un asunto que estremeció la sociedad dominicana. Lo peor del caso, lo peor del caso, lo peor del caso, es que Marlon Martínez sale este próximo 30 de agosto. Yo tengo entendido una pregunta, Gray. Señor Bob, edifíqueme, por favor. Con todo gusto le voy a edificar en torno a lo que está pasando con este caso. Sucede que esta señora, esta señora en última instancia, los tribunales de la República califican el tipo penal como ocultamiento u ocultación de cadáveres. Esa es una penalidad que tiene dos años de sanción, de pena. Por eso es que esta señora en los próximos días estará en libertad en República Dominicana. Tengo la siguiente inquietud de nuevo. Y queridos compañeros, ¿Puede el Ministerio Público apelar esta sentencia? No. Bueno, dada la condición podría, pero ¿qué sucede? Como quiera, las leyes del Código Procesal Penal de la Ley 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 de la Ley. Ya es otro tipo. Ah, bueno, entonces... Entonces hay complicidad. Ah, bueno, entonces... Entonces habría que ver, vamos a suponer, vamos a suponer que ella no actuó en el acto criminal en sí, el asesinato en sí, de dos criaturas, Emily y el niño que llevaba en su vientre. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, la familia dominicana recibió un martillazo en la conciencia nacional de a qué niveles de degradación ha llegado la familia dominicana en casos como este. Y yo quiero aprovechar el caso este para recordar que en este mismo programa, ¡Oh, Dios! cuando Cielo García fue objeto de un acto criminal Allá en Pedro Brán. Que le mutilaran los dos brazos y fuera dejada por muerta. Yo recuerdo que aquí en este programa, que fue lo que activó finalmente, que se hiciera caso al caso. Yo dije, ¿qué tenían en común en aquel momento? La fiscal de la provincia, la primera dama, la vicepresidenta, la ministra de Educación, la fiscal del distrito. La ministra de la mujer también. Y todas aquellas mujeres que estaban en la función pública. Yo decía, ¿qué tenían en común? Y entonces la respuesta era que ninguna había ido a ver a Cielo García. No se empoderaron del caso, dice usted. Entonces, esa niña, mutilada para siempre, en sus extremidades superiores, pero no quizá de su talento y de sus posibilidades de seguir avanzando en la vida. Al día de hoy, el criminal que hizo eso no ha sido atrapado. Es cierto, es cierto. Hubiese muerto fácilmente porque fue dada por muerta y al día de hoy esta sociedad no tuviera respuesta. El show sale para todos. Seguimos. ¡Madre mío! Un análisis de historias tristes, desgarradoras, acontecidas en República Dominicana. Graeber, gracias, gracias.